Observe con atención las siguientes imágenes. Vehículos de transporte público circulan en contraruta en la avenida Collasuyo, cuando este carril debería ser únicamente de subida, pero es utilizado de bajada por conductores imprudentes. Estas son imágenes inéditas minutos antes del trágico accidente. Presta atención al bus, que va al centro de la avenida, a una velocidad muy alta, momento en el que el vehículo ya habría perdido el control. Esto es contraruta, esto es contraruta y todos los vehículos, todos los días bajan de acá, van allá, bajan de acá. Y es un peligro para nosotros los vecinos, no podemos ni cruzar, porque esta vía es solo de subida. Hemos hecho reclamos a la junta de vecinos, pero mire, nadie ha tomado nota, señalizaciones, hemos pedido nada, mire, cómo es. Y este hecho de tránsito registrado en la avenida Collasuyo de la ciudad de La Paz dejó una persona fallecida y tres heridos. Solamente el impacto, como vivimos aquí, ha sido fuerte el impacto. Lamentablemente hemos amanecido con un susto tremendo, señorita. Esta mañana seis menos cuarto, más o menos. Primero la bulla, porque yo vivo acá cerca. Primero la bulla, después el gas, el gas es lo que nos ha preocupado, el susto que hemos tenido. Son las palabras de los vecinos de la zona El Tejar, en la avenida Collasuyo, luego del fatal accidente que dejó una persona fallecida. Sí, el presente caso se ha acontecido aproximadamente a las seis de la mañana. Tenemos una colisión con posterior choque a objeto fijo. Se tiene entendido de que el bus, bueno, sin control, estaba descendiendo por esta avenida. En primera instancia colisionó con una vagoneta Ipsum, de la cual se tienen tres personas heridas, para posteriormente chocar con algunas viviendas, con los postes que se encontraban acá. Un árbol también se encontraba en el camino para tener su punto de descanso en la vivienda donde ahora se encuentra el bus. Aparentemente el bus que estaba en contraruta perdió los frenos. Sí, sí, según la trayectoria que se pudo establecer. Esta vía es de contraruta, no solamente es vía de subida y el vehículo se encontraba de bajada. La esposa del conductor fallecido llegó hasta el lugar del hecho. Conmocionada, con lágrimas en los ojos y con mucho dolor, no quiso brindar declaraciones a la prensa, mientras que los vecinos piden a la policía actuar de inmediato. La policía nunca se escucha, nunca. Ya insistimos en otro y otro, nada. Después de que ya está hecho todo, dicen, la policía aparece. Y después de este accidente, son los vecinos quienes solicitan mayor control policial en la avenida Collazullos, además de la implementación de rompemuelles. Luego del accidente ha ocurrido la jornada de hoy en la zona El Tejar, donde el resultado fueron tres heridos y una persona fallecida. Vecinos de la zona exigen prohibición de contraruta, mayor control de tránsito y rompemuelles para evitar futuros incidentes. Tiene que haber una orden del tránsito, de que ya no circulen contraruta, tiene que haber un control, porque mayormente en esta calle andan contraruta mayormente, tal vez por ganar tiempo que será, pero esta ruta es hacia arriba, hacia bajada no hay ruta, entonces tienen que bordear por otras calles. Esto ya es un poco de imprudencia también, sabiendo que es contraruta, por ejemplo, a la bajada, esta desgracia ha ocurrido, pero las autoridades tienen que ponerse al caso de que también haya control. Ahora quiero pedirle rompemuelles al otro lado, al siguiente calle, rompemuelles, porque los autos de bajada bajan, como que hay varios accidentes más arriba, hace dos cuadras. Los rompemuelles pedimos nosotros de bajada aquí, en la Alcides Arguedas.